Sin mascarillas y sin distancias de seguridad en la mayoría de los que acudieron a la Plaza de Colón en Madrid este domingo. Así fue la concentración a la que asistieron unas 2.500 personas, según la policía, en contra del uso obligatorio de mascarillas y otras medidas implantadas por el Gobierno para frenar el coronavirus. Por esa ausencia de mascarillas y distancia, la delegación del Gobierno en Madrid va a investigar esa manifestación. Ha anunciado que tomará las medidas adecuadas porque la concentración no se ha desarrollado según lo dispuesto. Los manifestantes culpaban a las autoridades de crear una falsa pandemia. Hay que decir que el virus del SARS-CoV todavía no ha sido aislado ni purificado. No existe evidencia científica para declarar la pandemia ni para afirmar que este virus es patógeno. Y además están diagnosticando como enfermos a personas que no lo son. En la concentración nos subió finalmente al cantante Miguel Bosé entre los negacionistas de la pandemia. A través de redes sociales había anunciado su presencia y había animado a la gente a que asistiera.